y bueno le doy así después de varios inconvenientes que hemos tenido la bienvenida oficial a esta transmisión en vivo donde voy a estar hablando de uno de los temas más importantes para todo fotógrafo o para toda persona o para todo empresario y son los secretos que nosotros podemos utilizar para ser una persona más exitosa entonces no importa si ustedes se dedican a la fotografía o se dedican al vídeo o se dediquen a lo que ustedes se dediquen en esta transmisión en vivo les voy a dar mis consejos en base a toda la experiencia que he tenido de qué es lo que nosotros podemos hacer para ser personas más exitosas esta transmisión en vivo estaba originalmente programada para que nosotros la transmitiéramos en mi caso yo quería que era las 5 de la tarde pero me había comprometido a las 10 de la mañana entonces todos mis seguidores le están esperando a las 5 de la tarde pero lo bueno es que les va a caer antes entonces para todas las personas que se están conectando tanto de estudio guti como de espiral estudio pues les voy a agradecer si en este momento me pueden decir de dónde se están conectando y si ustedes creen que hay otras personas que se pueden beneficiar de este conocimiento de cómo nosotros podemos ser más exitosos que por cierto más que hablar de cámaras de efes de luces y de todo eso vamos a hablar de los componentes internos como fotógrafos que nosotros tenemos que desarrollar para ser más exitosos vamos a ver del lado de espiral estudio en este caso cuántas personas se han conectado y por favor así como les digo siempre por favor compartan esta transmisión con sus amigos con sus grupos ya que lo que vamos a ver ahora les puede ser definitivamente muy pero muy importante para su desarrollo personal entonces chicos vamos a ir a estudio guti quiero ver desde dónde nos están viendo ulises castro qué tal amigo vamos de pesca cuando vengas a costa rica perfecto saludos a alexis aguillón que nos mira desde españa y para favorecer el algoritmo pues denle sus likes compartan escriban desde dónde nos están viendo en esta transmisión en vivo que le estamos haciendo en un horario especial entonces un saludo a todas las personas de espiral estudio lo felicito porque están haciendo un trabajo espectacular con esta ronda de tantos talentos de fotografía alrededor de todo el mundo entonces buenísimo este tipo de iniciativas y la idea es compartir entonces vamos a ver sólo quiero que me confirmen que se está viendo la transmisión en espiral que por este momento me está costando verla y ahí me acaba de aparecer entonces si hoy efectivamente perfecto entonces aquí estoy a través de espiral estudio y a través de estudio guti entonces bueno chicos vamos a comenzar con las cosas importantes y se pueden poner a preguntar cuáles son los secretos que nosotros podemos tener como personas para ser más exitosos entonces me gustaría que ustedes escriban en este momento cuál consideran ustedes que es el principal secreto para ser un fotógrafo exitoso que creen ustedes cuál es el elemento más importante para ser un fotógrafo exitoso será la actitud será el conocimiento ser el equipo será nuestra habilidad de vendernos que consideran ustedes que es lo más importante para que nosotros seamos un fotógrafo exitoso entonces vamos con esta pregunta un saludo para mar olmos que nos está viendo hasta salta argentina y fíjense que había un problemita yo creía que el sonido estaba mal pero era porque había tirado dos veces el sonido por los audífonos tanto el que les estaba llegando a ustedes como el directo entonces yo escuchaba robotizado aunque ustedes lo estuvieran escuchando bien y bueno en esta oportunidad yo voy a compartir con ustedes que son mis secretos personales y también les voy a compartir los libros que me han cambiado la vida para ser una persona más feliz ser un fotógrafo más exitoso pero al igual que siempre ahorita me gustaría escuchar de parte de ustedes cuál creen que es el principal secreto para ser un fotógrafo exitoso dice jenny díaz perseverancia pasión por el trabajo definitivamente dice make el salcedo hay que tener buenos contactos pero make el para tener buenos contactos también tienes que tener la actitud correcta porque si sos antipático no vas a tener contactos pero si definitivamente los contactos son totalmente importantes y quiero saber más la opinión de ustedes y por favor al igual que siempre compartan esta transmisión sorpresa porque toda la gente de estudio útil estaba esperando a las 5 pero aquí estamos conectados y todas las personas que nos están viendo a través de espiral estudio por favor díganme y respondan esta pregunta ya que siempre regalo un curso entre las personas que han interactuado con sus comentarios y que han compartido esta transmisión en vivo cuál es el secreto más importante para ser un fotógrafo exitoso dice guni matamoros disciplina y pasión por lo que hacemos todos los días buscar mejorar definitivamente esto es uno de los elementos vamos a ver qué más dicen acá y bueno vamos a comenzar sergito a daniel dice que todo se basa en la humildad sergio definitivamente ser humilde es importante porque en el momento que creemos que lo sabemos todo ese es el momento que dejamos de crecer y muchas veces eso le ocurre a los fotógrafos exitosos o a cualquier persona exitosa les costó llegar al éxito una vez llegan al éxito se les suben los humos creen que ya lo saben todo que ya no tienen que venderse ya no tienen que mercadearse ya no tienen nada que aprender y ahí es cuando todo empieza a caer por eso es que las personas muchas veces tienen ese ciclo en la vida de subir y de bajar y no terminan de aprender dice mauro emilio el secreto es el aprendizaje capacitarse invertir en conocimiento ese es uno de los secretos definitivamente dice takashi jorge dominar la luz y composición adriana guiomara dice el éxito es tener ganas de aprender de cualquier situación alexis aguion dice escuchar opiniones compartir conocimientos por cierto alexis uno de mis secretos para tomar mejores fotos es que siempre escucho las opiniones de mi equipo de trabajo y muchas veces tienen mejores ideas de las que tengo yo entonces ser humilde y escuchar nos ayuda a tener mejores resultados definitivamente y dice tú comentaste en alguna clase anterior que ya tenías tiempo como fotógrafo y que para que la gente te comprara más y conociera más y para vender tus cursos tuviste que aprender a vender y jenny totalmente de acuerdo si hay de algo que no nos escapamos en la vida es de los impuestos de la muerte y de las ventas hagan lo que hagan en la vida ustedes son vendedores ya sean cuando estaban conociendo a su novio o a su actual esposa se estaban vendiendo a ustedes mismos cuando quieren que alguien les compre sus servicios cuando van a una entrevista de trabajo siempre 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 nos estamos vendiendo y ya que las ventas son inevitables porque entonces mejor no ser lo mejor del mundo en cuanto a las ventas dice desde espiral estudio el éxito es enseñar lo aprendido y aprender de los demás pues fíjate que Emanuel ese ha sido uno de mis secretos cuando nosotros aprendemos para enseñar aprendemos 10 veces más profundo que cuando aprendemos para nosotros mismos entonces si quieren aprender mejor aprendan a enseñar y dice E.M. Burgos paciencia, humildad y aprender a aceptar las críticas buenas y malas para mejorar nuestro producto totalmente de acuerdo y bueno ya estamos con 63 de espiral estudio si ustedes se acaban de conectar y para las personas de espiral siempre hago esta dinámica voy a rifar un curso del negocio de la fotografía entre las personas que se hayan conectado ya sea de estudio guti o de espiral estudio este curso es el más completo en el mercado en el negocio de la fotografía tiene un costo de regular de 450 dólares pero yo rifo entre las personas que le hayan dado like me hayan escrito diciendo desde dónde se encuentran y lo hayan compartido en su perfil y en algún grupo porque hago esto lo regalo para compartir y también si ustedes siguen las instrucciones estas enseñanzas llegan a más personas y definitivamente nuestro gremio necesita más educación para que haya competencia sana entonces chicos vamos y por cierto aquí tengo un pequeño word que después voy a compartir con ustedes y vamos a la primer cosa y lo voy a definir aquí voy a cambiar un segundito de pantalla para que ustedes lo puedan ver y son los 10 secretos que voy a estar comentando acá está este word que lo pueden ver acá y es bien sencillo pero lo que aquí se enseña son elementos bien profundos y al igual que todo en la vida las cosas más profundas son simples y vamos con el elemento número uno de los 10 secretos para ser un fotógrafo más exitoso y es define tus metas tienes que tener claro que quieres lograr tienes que tener claro cuánto quieres ganar tienes que tener claro cuánto tiempo libre quieres tener y qué tipo de fotografía quieres realizar si no sabemos lo que nosotros queremos y no tenemos una meta clara nunca podremos ser realmente felices ya que no importa lo que nosotros hagamos nunca vamos a lograr lo que nosotros queremos y nada nos va a satisfacer entonces así como decía el filósofo griego Seneca ni los muchos vientos te serán de valor si no sabes a qué puerto quieres llegar y ahí vamos a lo más interesante la principal razón por la cual las personas en esta vida no son exitosas es porque nosotros no tenemos metas claras y para ser exitoso nosotros tenemos que estar logrando nuestros sueños tenemos que estar cumpliendo nuestras metas y si nosotros no sabemos qué es lo que nosotros queremos lograr pues no va a haber nada que nosotros podamos hacer en la vida que nos satisfaga ustedes tal vez ya son fotógrafos que están facturando muchísimo que tienen muchísimo éxito pero son infelices y por qué son infelices porque tal vez no están logrando lo que ustedes quieren y tal vez eso se da porque ustedes en ningún momento se han puesto a pensar cuáles son sus metas entonces este es el primer ejercicio que les quiero dejar a todos ustedes y les voy a hablar por cierto de los libros que he aprendido estos conocimientos que son libros que me han cambiado totalmente la vida ya vamos a ir más adelante a eso pero el primer secreto que quiero compartir con ustedes es que se vayan después de esta transmisión en vivo se acuesten, cierren los ojos y se imaginen qué es lo que ustedes más quisieran lograr en la vida que cuando ustedes lo logran se convertirían en las personas más felices del mundo para alguien puede ser, por ejemplo yo quiero ser fotógrafo de bodas ser el mejor en mi país facturar tanto hacer felices a las novias hacer todo esto pero tienen que escribirlo lo más, lo más exacto posible que ustedes puedan entonces tienen que poner por escrito esas metas de qué es lo que ustedes necesitan lograr para convertirse en personas felices entonces ese es el primer paso por ejemplo, yo he tenido no solo una meta en la vida sino que a lo largo de mi carrera bueno, aquí dice José Miguel Flores a mí me encanta la gastronomía y también la fotografía y quiero una nueva pasión sea fusionarlos perfecto, por eso quiero aprender fotografía de alimentos bueno, este ya es una meta obviamente José Miguel cuando cumple esa meta que ya la tiene clara va a sentir muchísima más felicidad que si simplemente lo hiciera sin realmente haberse hecho la pregunta interna de qué es lo que quiere lograr entonces para ser felices tenemos que tener metas claras de lo que nosotros queremos lograr y cuando nosotros hagamos eso vamos a ser más felices y ahora viene la pregunta de ustedes ¿se encuentran en este momento o se han encontrado en algún momento de sus vidas sin metas claras o sin idea de lo que quieren hacer en su vida? por favor respóndenme yo definitivamente ya he estado en varios momentos en mi vida que yo no sé cuáles son mis metas qué es lo que quiero hacer y por lo general son de los momentos menos felices de la vida que nosotros tenemos cuando nosotros no tenemos claros hacia dónde queremos llegar pues hay pocas cosas que nos motivan en la vida pero por ejemplo yo me recuerdo cuando estaba en España estudiando fue de mi año más feliz en la vida y era de los años más cansados estaba simultáneamente sacando un MBA y estudiando fotografía y trabajando y yo tenía una energía tan grande que yo podía dormir tres horas al día y me sobraba energía y era porque estaba feliz porque tenía metas claras y las estaba logrando entonces me gustaría saber qué opinan de esto dice Guni Matamoros saludos desde Honduras perdón yo tengo mis metas bien trazadas pero pasé un tiempo donde no sabía a dónde quería llegar y dime Guni si no son en esos momentos que nosotros no sabemos lo que queremos hacer de los momentos tal vez más conflictivos más vacíos y menos felices dice Ludwig quiero aprender fotografía de bodas bueno eso es una meta tienes que como vamos a ver más adelante hacer tu plan de acción y dice si a veces hay situaciones que lo bloquean a uno entonces consejo número uno meditemos qué es lo que nosotros queremos lograr profesionalmente y hagámonos esa meta cuando nosotros realmente encontramos lo que queremos y lo que nos hace feliz y lo logramos entonces nos convertimos en personas felices o ni siquiera cuando la logramos sino que muchas veces con solo estar en la lucha diaria de llegar a esa meta nos mantiene felices y nos mantiene con energías dice Guni fue la peor etapa de mi vida ansiedad y depresión incluso tener metas y claro el propósito aclara todo ay no lo puedo haber dicho yo mejor entonces si ustedes quieren ser más exitosos y ahorita están confundidos y no saben qué es lo que los haría felices tómense una hora un día una semana o lo que sea necesario hasta que ustedes encuentran qué es lo que realmente los motiva y qué es lo que realmente los haría felices y escríbanlos vamos con Estudio Guti dice Silvia Galván es muy cierto las metas es lo primordial para lograr objetivos saludos desde Tamaulipas dice Sergito Adair Pinzón perdón todavía no me recupero de la clase de ayer dice estaba en ese punto pero justamente antes del virus ya estaban tan centrado logrando y espero que después de esto seguir con el mismo entusiasmo y dice me encanta Carlos Zara te voy a tomar agüita perdón ok dice Sergito estaba en ese punto pero justamente antes del virus ya estaban tan centrado logrando y espero que después de esto seguir con el mismo entusiasmo y dice Nicolás García y si no quiero dedicarme a la fotografía solo dejarlo como un hobby pero llegar a calidad de un profesional es válido claro que es válido Nicolás si haces la fotografía por hobby y tu meta es hacer triunfar a tu empresa entonces esa es tu meta yo soy fotógrafo y por ejemplo les quiero compartir cuál es mi meta actual que me mantiene hablando y trabajando todos los días aunque la garganta a veces no me quiere dar y es que yo tengo la visión de compartir con la mayor cantidad de personas de Latinoamérica todo lo que yo he aprendido en el mundo de la fotografía quiero llegar a la mayor cantidad de personas y quiero brindarles el mayor valor agregado con mis enseñanzas de fotografía para cambiarles la vida positivamente es decir mejorar el gremio y hacer que cada fotógrafo pueda lograr mejores resultados sin tener que pasar por todas las dificultades de aprendizaje que yo tuve porque por ejemplo las universidades son muy teóricas los libros son incompletos y los fotógrafos que finalmente lo han aprendido como les costó aprenderlo no lo comparten entonces mi meta con Estudio Guti y ese es ahorita lo que me mueve y lo que me mantiene feliz es cambiar la vida de muchas personas y cada vez que alguno de ustedes me escribe y me dice que está totalmente feliz y que le estamos haciendo un cambio positivo esa es mi comida y ese es mi alimento y eso es lo que me hace feliz entonces yo les podría decir que este es uno de los momentos más felices de mi vida porque me puse una meta clara que me hace feliz y lo estoy cumpliendo entonces dice Sophie Reyes la vida es necesario volver a plantearse nuevas metas obviamente cuando ya finalmente logramos algo pues tenemos que volver a ponernos nuevas metas dice Juan Rojas es como subir a un taxi y el señor taxista no pregunte para dónde vamos y no sepamos responderles hay que tener un lugar de destino y una meta correcto entonces yo creo que ya tenemos totalmente claro vaya por ejemplo esto me hace a mí feliz dice Ethan Taylor hola donde estás Ethan excelentes cursos ya he comprado tres y aún sigo aprendiendo eso me encanta ver que los cursos que nosotros hacemos le cambian la vida a las personas y dice Ludwig Giovanni piensas que el impacto que uno tenga en redes sociales depende del buen o mal trabajo que uno realice pues mira Ludwig las redes pueden ser utilizadas para hacer cosas positivas o para hacer cosas sin valor agregado si ustedes se fijan ahora ni siquiera estoy hablando de fotografía sino que estoy compartiendo con ustedes los secretos que me hubiera gustado que mi papá me enseñara cuando tenía 15 años porque sin lugar a duda hubiera logrado muchísimo más en la vida y sería muchísimo más feliz por cierto aquí les quiero enseñar este libro este libro es de los libros que más me ha cambiado la vida y lastimosamente me lo regaló un amigo hasta hace poco hasta hace como dos meses recientemente y se lo juro que si a mí me dijeran Guti te vamos a llevar este libro cuando tú tenías 15, 20 años vas a pagar 10 mil, 20 mil dólares lo hubiera pagado porque este libro tiene la capacidad de cambiarles positivamente la vida entonces muchas veces vemos un libro y decimos uy 9 dólares 20 dólares pero realmente el conocimiento muchas veces puede valernos 10 mil 20 mil o muchísimo más porque nos puede cambiar positivamente la vida entonces vamos a llegar dice Gustavo Rojas mi meta es aprender muy bien el Wotoshop y dice Eduardo Castrillo tus cursos me cambiaron mi curva para aprendizaje y mucho más entonces esa es básicamente la idea y dice Freddy López que está feliz porque finalmente adquirió la suscripción y está aprendiendo pero bueno secreto número uno tengamos metas claras de qué es lo que nosotros queremos lograr en la vida escribamoslas y tengamoslas claras pero el secreto es que sea lo más claro posible por ejemplo yo podría decir quiero para final de este año tener 30 mil alumnos satisfechos y haberles cambiado totalmente la vida esa es una meta y para eso estamos trabajando para compartir el conocimiento y otra de mis metas es cambiar el negativo medio de la fotografía en la que se ha convertido en la cual pues hay mala competencia competencia por precios y básicamente esto tiene que cambiar tenemos que ser solidarios como fotógrafos porque si nosotros trabajamos el mercado de la manera correcta el pastel se hace más grande y hay más para todos pero si nosotros nos ponemos con competencia negativa y destructiva el pastel se va haciendo cada vez más chiquito y todos salimos perdiendo entonces ese sería mi pensamiento voy a cambiar ahora de página voy a minimizar esta ventana para que puedan ver y como les he dicho en este caso no estoy hablando de fotografía ok ahora viene la parte importante este concepto lo saqué del libro de Think and Grow Rich que es de los libros que más recomiendo y dice ahora medita y piensa que es lo que estoy dispuesto a dar de mi parte para poder lograr mis objetivos y este es el concepto nada es gratis en la vida si nosotros queremos ser el mejor médico por más que hagamos visualización por ejemplo por más que hagamos meditación si nosotros no estudiamos no nos esforzamos trabajando todo lo que podamos nunca lo vamos a lograr y muchas veces creen que con solo visualizar ya lo logramos y eso es una mentira visualizar sirve para que nosotros tengamos la imagen clara y nos ayude a hacerlo pero al final del día es la acción la que siempre va a determinar el éxito entonces para lograr algo siempre tienes que dar de ti en esta parte realizaremos un ejercicio interno para dejar claro que lograr estoy dispuesto a dar todo todo este tiempo de mi parte todo este esfuerzo sin rendirme para lograr ese objetivo mientras nosotros no nos hagamos ese compromiso interno de que estamos dispuestos a sacrificar mucho tiempo mucho esfuerzo muchos desvelos etcétera 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 no va a funcionar la ecuación porque nada en la vida es gratis para todo nos tenemos que esforzar entonces tenemos que tener claro cuánto tiempo vamos a estar invirtiendo tenemos que tener claro lo que vamos a esforzarnos practicando por ejemplo un boxeador un boxeador tiene que pasarse matando durante horas o por ejemplo si ustedes se pueden la historia de Jordan él entrenaba 7 horas al día incluso hasta 10 horas al día porque él no se sentía bueno y luego cuando llegaba a jugar todo el mundo decía él es el el niño prodigio él nació con eso y no es esa la respuesta muchas veces el secreto es que las personas más exitosas están dispuestas a dar el kilómetro extra la hora extra o muchísimo más extra de esfuerzo para lograr sus objetivos entonces si ustedes no se comprometen a poner todo de su parte todo lo que sea necesario no lo vamos a poder lograr y eso es algo sumamente importante visualizar sirve la ley de la atención sirve la ley de la atracción sirve pero la ley más importante es la ley del compromiso y del esfuerzo cuando nosotros nos demos cuenta que nada es gratis y todo depende de nuestro esfuerzo pues más fácil vamos a comenzar entonces ahora quiero escuchar sus opiniones del tema creen que estoy hablando tonterías o creen que usted creen que es algo de valor lo que están aprendiendo dice yo quiero aprender fotografías en estudio fotográfico David perfecto ahí tenemos si te interesa el curso más completa de iluminación en estudio dice sería genial si crearas un checklist de cómo tomar tus cursos cuáles primeros y cuáles después así las personas que no saben nada podrían llevar un orden y saber cómo tomar tus cursos y tan fíjate que voy a hacer un orden recomendado pero en la práctica eso es bien difícil porque cada quien tiene necesidades e intereses distintos y cada quien inicia con un nivel distinto entonces cuando tengan dudas escríbanos y con el mayor de los gustos pues les podemos compartir dice Luis Martín desde desde Spiral Studio yo llevo tomando fotos desde hace 6 años el principio era como hobby pero desde que compré mi primera reflex me cambió el panorama de la fotografía pensando a un largo plazo ahora llevo un año trabajando y es mi única fuente de ingresos y no he aprendido de estar en este tipo de arte vale la pena todas las horas de práctica y horas de tutoriales entonces básicamente te entiendo que le has metido bastante esfuerzo y todavía no estás digamos que siendo rentable y Luis obviamente cualquier cosa en la vida hay que esforzarnos muchísimo y en el mercado lastimosamente no hay espacio para todas las personas tal vez en tu caso lo que te haga falta es aprender más de la parte del negocio de la fotografía y cuando hagas esto pues ya se convertiría rentable yo les puedo dar fe y ahí es algo totalmente chistoso ya me han escrito muchas personas diciendo Guti y eso que se yo desde hace como 10 años me empezaron a escribir diciendo Guti yo quiero ser un fotógrafo como vos que tenga dinero para viajar y para hacer todas esas cosas y lo que yo les escribo estudien esfuércense y lo van a lograr o personas que me escriben Guti ustedes narco o que porque yo no entiendo como un fotógrafo puede vivir bien entonces muchas personas creen que ser fotógrafo es vivir con bajos ingresos pero al igual que toda la vida van a ver por ejemplo hablando de otro gremio los médicos que apenas logren sobrevivir o que estén en bancarrota y los médicos que vivan vidas increíblemente de abundancia entonces todo en la vida depende del esfuerzo que nosotros logremos hacer y dice me atrevo a recomendar un libro como ser chingón sin ir a Harvard ya lo voy ya lo voy a ver dice blanca todavía sigue la oferta de la suscripción anual todavía sigue ahí pueden preguntarnos vamos con estudio Guti a ver que me están diciendo al igual que Luis yo también empecé a tomarlo más en serio cuando me compré mi primer cámara apenas el año pasado espero mejorar con estudios y lograr ofrecer un trabajo más profesional día a día y yo les puedo dar feo por ejemplo les digo mis años más exitosos en cuanto a la economía con la fotografía fueron a partir del año 2013 ya vivo yo totalmente solo de la fotografía del 2007 pero por ejemplo en el 2013 fue que después de 8 años de estarme dedicando todo explotó me empezaron a salir clientes en todos lados y de verdad que yo estaba ganando empecé a ganar a partir de esa fecha mucho más dinero con la fotografía de lo que podría ganar con mi licenciatura de economía trabajando en una buena empresa que con mi MBA y muchísimo más de lo que pueden ganar incluso muchísimos gerentes entonces si nosotros logramos hacer la fotografía bien obviamente el secreto es verlo desde el punto de vista de un empresario de la fotografía si nosotros logramos hacer las cosas bien entonces vamos a ver resultados y yo por ejemplo humildemente les puedo decir que yo probablemente no he llegado a ganar ni un 10% de lo que gana Mario Testino o otro fotógrafo reconocido entonces hay fotógrafos que cobran 50 mil dólares el día de fotografía o incluso más y no estoy hablando de la producción sino que solamente de lo que ellos cobran de fotografía y también es sabido de fotógrafos de bodas que están cobrando 50 mil dólares la boda obviamente es un nivel bien alto pero para todo en la vida hay mercado y también está el fotógrafo de bodas que cobra 100 dólares y que no saca los costos y que está frustrado con la fotografía pero dependiendo de la meta que nosotros nos pongamos podemos hacer de todo dice felicidades excelente trabajo el que realiza dice Estela gracias por compartir tu experiencia y eso sería y bueno vamos ahora con mi consejo número 3 para ser un fotógrafo exitoso o exitoso en lo que ustedes quieran ya que esto es básicamente universal voy a cambiar acá y básicamente el punto número 3 sería que nosotros nos tenemos que poner una meta clara pero ahora viene la palabra clara no tenemos que solo comprometernos con las acciones para lograrlo sino que nos tenemos que comprometer en el resultado es decir si ustedes quieren ser el mejor fotógrafo de bodas en su país o si ustedes quieren ser el mejor cirujano en su país no se tienen que comprometer solo con estudiar y con todo el esfuerzo que va a ser necesario sino que se tienen que comprometer con el resultado y lo tienen que dar por hecho eso sería el acto de fe explicado de la manera más concreta entonces ustedes se pueden decir yo me comprometo y siempre ponganle fecha para el año 2023 ser el fotógrafo que más plata esté haciendo en mi país o el más reconocido o el que tiene clientes más felices o lo que ustedes quieran en la vida entonces el secreto número 3 es que una vez ustedes tengan una meta clara no solo se comprometan con las acciones para lograrlo comprometanse con el resultado y no dejen un plan B si nosotros dejamos un plan B inconscientemente ya estamos dando y abriendo la posibilidad a la duda y a que nosotros no lo creamos por completo y este es otro secreto en la vida tenemos que creernos que somos los mejores en lo que nosotros queremos hacer porque lo que nosotros creemos es básicamente lo que nosotros nos terminamos convirtiendo o sea que de cierta manera al inicio nos empezamos como dicen en mi país a meter paja a creernos cosas que todavía no somos y no está mal siempre y cuando eso sea un compromiso de fe para que luego con todas las acciones que nosotros tengamos eventualmente lo materialicemos entonces querer no es suficiente visualizar no trae acción el secreto está en realizar un compromiso en que lograremos la meta cueste lo que cueste y tomar acción por ejemplo mi meta para este mes es llegar a la mayor cantidad de personas brindando el mayor valor agregado gratuito para que ustedes cambien y mejoren como fotógrafos como lo que ustedes se dedican y también quienes lo hacen por hobby esa es mi meta y aunque se me vaya la garganta pero yo voy a seguir cumpliéndolo porque quiero compartir con ustedes en estos momentos de crisis todo lo mejor que pueda entonces voy a cambiar otra vez de pantalla y quiero sus opiniones si creen que están aprendiendo un poco de esta clase no tradicional ya que normalmente básicamente enseño técnicas de fotografía y ahorita estoy enseñando técnicas de la vida y dice HP York tengo un año que me dedico a la fotografía y es importante capacitarse para que el valor de nuestro trabajo sea mayor gracias por compartir desde Celaya Guanajuato México y correcto ya voy a llegar más adelante uno de los secretos es capacitarse y estudiar en lo que sea necesario para que ustedes logren sus miedos y dice Michael Salcedo al principio me daba miedo comprar tus cursos porque pensaba que todo era gratis en YouTube pero no me arrepiento de haber dado el paso de comprar tres de tus cursos porque me ha permitido no solo mejorar la técnica sino que de ir desarrollando planes para sacar provecho a este arte eres genial Michael eres genial tú porque tomaste la decisión de estudiar cuánto me alegra Edwin Bravo dice es demotivante a veces cuando ves tanta competencia desleal por ejemplo en Costa Rica en El Salvador también vi un individuo ofreciendo paquetes de fotos de bodas ilimitadas y retocadas por 200 dólares te apuesto que él ya se fue a la quiebra o ya se va a ir porque con eso no va a vivir debemos educar a la gente a ese cliente que no sabe de fotos totalmente de acuerdo y por eso es que la próxima semana por cierto no se pueden perder todos los cursos que voy a enseñar la otra semana si todavía no siguen Estudio Guti siguen Estudio Guti y suscríbanse a las notificaciones porque voy a dar tres días seguidos del arte del negocio de la fotografía el primer día vamos a hablar de costos y cotizaciones el segundo de contratos y temas legales y el tercero estaría hablando pues básicamente de mercadeo y ventas entonces de nada sirve ser el mejor fotógrafo o ser lo mejor en cualquier área de su vida si ustedes no son buenos vendiéndose y recuerden esta otra cosa en la vida no obtenemos lo que nos merecemos obtenemos lo que logramos negociar y eso es obviamente lo que logramos venderle a las demás personas que nosotros valemos si nosotros no creemos que nosotros valemos pues valemos poco si nosotros creemos que valemos un montón y logramos convencer a las personas entonces valemos un montón y podremos cobrar un montón dice Juan Rojas el verdadero éxito se alcanza cuando se logra encontrar un equilibrio dándole la importancia a la mente el cuerpo el espíritu la familia y el trabajo Juan Rojas perfecto más de acuerdo no podría de estar entonces no porque no tenga yo un local mi trabajo vale menos yo así respondo bueno yo no tengo local y les cuento algo bien interesante yo tuve una época que facturaba bien pero todo el dinero se me iba en local en secretaria en gastos fijos y luego aprendí la lección y a partir del 2012 que empecé a facturar más dije no tengo que ser cuál sería la palabra no sé cómo decirles pero muchas veces los fotógrafos queremos actarnos del éxito enseñando el local y enseñando las cosas yo dije y a mí de qué me sirve eso yo voy a trabajar desde mi casa y yo voy a decir que no tengo estudio que trabajo desde mi casa iban a ser mis fotos las que van a hablar por mí entonces recorté costos ridículamente alto y luego no sólo estaba facturando el triple o cuatro o cinco veces más sino que mis costos eran la mitad y lograba generar muchos más ingresos entonces el local no importa el equipo no importa lo que importa es cómo nosotros nos vendamos y la calidad que nosotros brindemos por cierto déjenme un segundito que acaba de venir mi esposa estoy obviamente aquí compartiendo desde la casa si los perritos se quieren salir denme un segundo estoy en transmisión amor buenísimo pues aquí estamos de regreso otra vez entonces ese sería mi consejo la pistola qué chistoso está el nombre de usuario vamos a ver acá mucho soy fotógrafo pero tus conocimientos me rincaseó mucho me hace falta mucho estoy llena de incógnitas bueno María cuando tenemos incógnitas es una bendición porque es el momento en el cual más podemos aprender el problema es cuando creemos que lo sabemos todo y dejamos de aprender dice Luna Fajardo Aquino excelente práctica todo mundo debería de escuchar una plática como la tuya te abre la mente gracias por tu profesionalismo totalmente de acuerdo que todo mundo debería de abrir la mente y muchísimas gracias Ludwig Giovanni del Cid pienso que el éxito depende de la decisión de cada quien correcto Ludwig la palabra decisión nosotros al final del día lo que ocurre en el mundo externo es un reflejo de lo que tenemos por dentro y nosotros si tomamos la decisión de cambiar como vemos el mundo como nos sentimos en lo que nosotros creemos la decisión es el primer paso para cambiar la realidad afuera y dice y creer uno mismo y hacer el trabajo como a uno mismo le gustaría si uno no lucha por sus sueños no podrá cumplirlos y gracias por compartir con el mayor de los gustos entonces aquí estamos digamos que de coach motivacional ahora más que de fotógrafo pero de verdad muchas veces es más importante todas estas cosas y dice Saúl Martínez cómo hacer que el cliente se sienta seguro al contratarte te lo voy a resumir algunas de las cosas uno buen portafolio dos buena reputación tres testimoniales de los clientes y cuatro cuando tú hablas con ellos tienes que estar seguro no es lo mismo que alguien te diga mira necesito y te quedas tú pensando bueno vamos si lo voy a intentar lo voy a hacer a que tú le digas está hecho van a ser las mejores fotos le van a encantar va a quedar totalmente satisfecho ¿a quién crees que le va a comprar mejor? obviamente al fotógrafo que mejor logre presentar y muchas veces los clientes incluso están dispuestos a pagar dos o tres veces más cuando contratan a alguien que dice le voy a pagar más pero con este tipo yo estoy seguro que no voy a meter la pata porque lo último que quiero es meter la pata y que me despida mi jefe entonces muchas veces así llega dice puede bajar más el volumen a tu micrófono se escucha muy fuerte y la voz se distorsiona vamos a ver hola 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 pues aquí los niveles se miran bien pero voy a bajar un poquito te voy a seguir y bueno chicos vamos a seguir con la siguiente de los secretos para ser exitosos en la fotografía o en lo que ustedes quieren y luego viene la parte número 4 escribe un plan de acción detallado entre más pequeños sean los pasos muchísimo que mejor y todo tiene que tener un tiempo de control es decir si ustedes no definen cuál es el tiempo de control para cada meta no sirve porque de qué sirve que ustedes digan voy a bajar 60 libras ¿cuándo? entonces nunca si algo no es medible no es controlable entonces no puede ser una meta tendrían que decir quiero bajar 60 libras en 6 meses serían 10 libras por mes tal vez es mucho puedo decir en 10 meses 6 libras por mes voy a bajar 60 libras entonces todos los meses vamos midiendo y entre más chiquitas sean las metas y los pasos pues es muchísimo más fácil tener éxito aquí dice todos los resultados tienen que poder ser medibles y obviamente hay que darle seguimiento y ver que todo se vaya cumpliendo por ejemplo aquí voy a otra vez cambiar de pantalla tal vez en el caso de alguno de ustedes por ejemplo para un youtuber su meta va a ser ir aumentando regularmente ir aumentando regularmente su cantidad de seguidores y obviamente lo ideal sería este mes voy a tener 20 mil este mes voy a tener 25 mil este mes voy a tener 30 mil tenemos que ponernos metas que sean medibles dice Mike Arayano yo soy Orellana por cierto se parecen ¿cómo y cuánto se cobran los retoques? los retoques se deberían de cobrar uno por tu nivel si sabes más cobras más dos por el nivel de dificultad y tres por el tiempo por ejemplo a ciertos clientes yo les cobro 50 la hora por retoque a otros clientes yo les he cobrado hasta 200 dólares la hora de retoque y dice ¿qué hacer cuando aún no tienes portafolio? entonces Omar ese es el momento de hacer portafolio porque sin portafolio ¿quién va a querer contratar a un fotógrafo? entonces tienes que hacer proyectos para ti mismo o para tus conocidos poniendo en práctico dice ya ahora se escucha mejor muchísimas gracias por la retroalimentación entonces ¿qué opinan de lo que les acabo de decir de las metas chiquitas y medibles? ese sería el siguiente consejo que les estaría dando y créanme si ustedes ponen en práctica lo que yo les estoy compartiendo ahora de aquí a un año van a ser 3, 4, 5 veces más exitosas por cierto este libro me lo regaló un amigo que estábamos hablando de libros que nos habían cambiado la vida y él me dijo te voy a regalar el libro que me hizo millonario porque literalmente ha tenido a sus 32 años un éxito increíble y envidiable y dice que fue lo que aprendió con este libro lo que le cambió la forma de pensar y recuerden que para cambiar el mundo exterior primero tenemos que cambiar el mundo interior porque lo externo es un reflejo de lo interno y muchas veces un libro nos puede abrir los ojos radicalmente dice Renas Monca como puedo hacer un portafolio excelente pues hay que ver que es lo que hace el mercado y tratar de hacerlo mejor dice Juan Medina saludos desde México te acabo de conocer y estoy encantado con tus cursos muchas gracias Juan Medina para servirte soy arquitecto estoy aplicando lo aprendido a la fotografía de arquitectura sugerencias para un curso del tema si Juan lo tenemos en la lista de los cursos que vamos a hacer ahora totalmente de acuerdo y que debe de contener un buen portafolio debe de contener las fotos que van a hacer que los clientes te contraten así te lo resumo por ejemplo si nos estamos vendiendo como un fotógrafo de bodas de narración de historia probablemente van a tener que tener fotos espontáneas blanco y negro con muchísima emoción totalmente artísticas eso es lo que debería tener porque esos son los clientes que quiere ganar entonces para saber que debería de llevar un portafolio primero tienes que definir tu mercado meta y tienes que hacer las fotos que van a hacer que tus clientes te contraten definitivamente dice Saúl Martínez cuál es el nombre del libro también existe en inglés se llama Secrets of the Millionaire Mind en español se llama Secretos de la Mente Millonaria totalmente recomendado y dice si de arquitectura sería excelente lo vamos a hacer y seguimos con el siguiente de los secretos voy a venir acá y esto es bien interesante el siguiente secreto que quiero compartir con ustedes y de verdad háganme caso y me van a estar escribiendo diciendo que este ha sido el mejor consejo que les han dado en la vida ahorita que estamos en cuarentena quiero que compren dos libros no los pirateen la piratería es mala eso es robar y eso tira malas energías al universo y todo viene de adentro entonces esos dos libros son Secretos de la Mente Millonaria de Terhap Ecker lo pueden comprar por Kindle y estudiarlo en su iPad en su computadora lean ese primero yo los leí al revés primero leí Piense y hágase rico de Napoleon Hill por cierto Hill creo que es con doble L entonces estos son los dos libros que si ustedes y les hago esta promesa por más catastrófica que sea la crisis o sea chiquita primero Dios si ustedes leen estos dos libros ahorita que estamos en cuarentena y de verdad los leen de corazón y los ponen en práctica estoy seguro que de aquí a un año van a estar muchísimo mejor económicamente y muchísimo más felices de lo que estarían dentro de un año si no hubieran leído estos libros y si no hubiera ocurrido la crisis es decir estos libros van a hacer que les cambie la manera de pensar y que luego ustedes sean más exitosos en el tiempo de mayor crisis que pueda existir entonces créanme compren estos libros estudien estos dos libros les van a cambiar la vida y si no lo hacen me escriben y me dicen lo que me quieran decir porque de verdad estos libros son probablemente los dos libros más importantes para que les cambien la vida entonces tomen captura de pantalla cómprenlos estudienlos a conciencia y no importa la crisis que vaya a venir ustedes van a estar bien si controlan lo que tienen adentro entonces voy a cambiar de pantalla por acá y ya no me están apareciendo los fondos déjenme un segundito quiero ver si aquí lo arreglo aquí está el software de los fondos y le voy a dar play y ahí se están apareciendo otra vez las animaciones y dice el enlace para la suscripción anual a precio reducido ya no está Leonardo ese solo lo estamos compartiendo de manera directa a las personas que nos escriben por inbox dice Mike Arellano sobre el consejo es correcto manejar metas pequeñas es más satisfactorio al ver resultados constantes que te van motivando a continuar con una meta grande y que a veces es inalcanzable totalmente de acuerdo y al final termina frustrándote y alejándote del objetivo incluso abandonarlo y un saludo a mi amigo de infancia Juan José Golcher Vides que nos está viendo desde Vietnam que se acaba de conectar y dice estoy tratando de comprar el curso de composición pero no encuentro la forma de pagarlo por Paypal Edgar escríbenos por inbox o al whatsapp y con gusto te ayudamos para que puedas comenzar con ese curso lo más pronto posible veamos que nos escriben nuestros amigos de Spiral Studio y por cierto a todas las personas de Studio Guti Spiral Photo Studio está todos los días realizando transmisiones en vivo con buenísimos fotógrafos para que ustedes sigan aprendiendo todos estos temas entonces les recomiendo que entren a ver Spiral Studio ya que hay muy pero muy buen material y personas que al igual que yo que están compartiendo sus conocimientos de gratis por buena voluntad con el afán de hacer de esta comunidad de fotografía muchísimo mejor y dice María Luceli el libro está en inglés en español y en muchísimos idiomas vamos a ver chicos la mejor inversión que hará recomendadísimo muchísimas gracias entonces seguimos avanzando con esta presentación vamos todavía más y esta si va directamente a los fotógrafos si ustedes quieren ser más exitosos esta es para los fotógrafos deberían de estudiar por lo menos dos horas diarias y les voy a contar un poquito de mi rutina yo todos los días me despierto miro unos 15 minutos el celular respondo correos miro lo que tenga que ver y luego salgo a caminar y escucho una hora de audiolibros o paso una hora leyendo y antes de acostarme o después de la cena algunas veces ceno luego estudio una hora luego miro un ratito de Netflix pero por lo menos tienen que estudiar dos horas diarias de algo constructivo si ustedes quieren leer novelas entonces ya sería adicional a esas dos horas estoy hablando de material positivo que les traiga beneficios entonces para un fotógrafo los cuatro temas que deberían de estudiar el primero no aplica si lo hacen por hobby pero si ustedes ya se dedican o se quieren dedicar a la fotografía el número uno sería el negocio de la fotografía que por cierto la próxima semana vamos a tener tres días seguidos de este tema de manera totalmente gratuita el número dos sería fotografía toda la teoría de la cámara de la exposición de la composición de poses todo lo que venga que ver con fotografía el tercer punto sumamente importante que va a diferenciar los fotógrafos amateur de lo bueno de los maestros es dominar la iluminación la luz natural es lo primero que deberían de dominar y la mayor parte de fotógrafos cree que la domina pero para nada solo pueden tomar fotos en condiciones favorables de luz pero les ponen condiciones difíciles y hasta ahí llegaron y luego cuando domina la luz natural luego aprenden iluminación de estudio y luego el cuarto elemento sería el retoque digital esto es para fotógrafos si ustedes están viendo esto y son médicos pues ustedes hagan su propia lista si son videógrafos hagan su propia lista pero siempre estudien dos horas diarias por lo menos y si no tienen el hábito empiecen con 15 minutos luego 30 luego una hora y un secreto que hago yo para que me facilite la estudiada es que yo tengo libros regados por toda la casa tengo libros en el comedor tengo libros en la sala y los tengo siempre con su plumón y su marcador para ir subrayando lo que me interesa tengo en la mesa de noche tengo abajo de la tele tengo en el carro por si voy a algún lugar y me toca esperar siempre dejen libros regados y así va a ser muchísimo más fácil que ustedes estudien y para las personas que pasan mucho tiempo en el tráfico compren audiolibros yo he aprendido tanto con audiolibros y la aplicación es Audible es de Amazon y ahí pueden comprar libros buenísimos yo como casi no salgo de mi casa no me ha afectado tanto la cuarentena porque estoy acostumbrado a trabajar desde la casa pues básicamente salgo a caminar y escucho audiolibros y luego eso sería el consejo voy a ver que más me están preguntando ustedes por acá y dice la mejor inversión que harás recomendadísimo voy a bajar y chicos por favor interactúen ahorita ya tengo segundos de que no me están cayendo sus preguntas si les gusta lo que les estoy compartiendo denle en corazoncito si no les gusta pues pongan carita brava o díganme por qué no les gusta pero por favor quiero que me hagan sus preguntas hay 63 personas conectadas en espiral que me deberían de hacer sus preguntas y hay 226 personas conectado en estudio guti que por favor quiero que me hagan sus preguntas para poder colaborarles con este conocimiento entonces chicos una pregunta quienes de ustedes están estresados están afligidos y están con duda de lo que les espera su futuro económico debido a todo lo que está ocurriendo con la crisis por favor quiero que me digan quienes de ustedes y dice Adriana Guiumarra no no he dicho los ganadores los voy a decir más tarde porque siempre los digo en la tarde y esta transmisión las tenía esperada para las 5 entonces después del almuerzo voy a dar los ganadores de la transmisión de ayer y de una vez voy a dar el ganador de la transmisión de ahora ya que yo juraba que esto iba a ser a las 5 de la tarde dice si quiero especializarme en foto de producto que curso ofreces Gerardo Samayor actualmente de producto cubrimos un poco en el de fotografía con poco equipo pero voy a sacar en los siguientes meses cuando todo esto nos permita volver a trabajar un curso especializado en fotografía de producto entonces mi consejo es que estudies los cursos que te van a preparar como Lightroom o como Photoshop o por ejemplo algo que no lo creerían pero el curso de iluminación de personas en estudio le va a ayudar a aprender a iluminar prácticamente cualquier situación entonces podrías empezar con ese y cuando ya tomes el curso de fotografía iluminación y retoque de productos que van a hacer dos cursos pues lo vas a aprender muchísimo mejor dice mostrar los primeros pasos que no los pude ver Jorge esta transmisión queda guardada si quieres la puedes ver después y voy a compartir también este documento en Word para que ustedes puedan aprenderlo entonces ese sería vamos chicos de estudio Guti hola quise anotarme el curso de composición y no logro que me tome la tarjeta escríbenos por inbox por favor Juan José y con gusto te vamos a ayudar ya que muchas veces es problema de la aplicación que están utilizando o del país que se encuentre y dice hola Guti espero la suerte de acompañarme para ganar el curso del negocio y dice que libros de fotografía nos podrías recomendar para leer en esta cuarentena pues hay muchísimos libros que podrían ahí depende del tema que ustedes se dediquen veamos preocupado por el cierre de todos los eventos dice Gustavo Rojas definitivamente eso viene a afectar dice Kevin en que consiste el concurso consiste en que si tú le das like nos pones desde donde nos miras y compartes esta transmisión en tu perfil y en algún grupo pues te vamos a meter en la posibilidad de que puedas ganarte un curso del negocio de la fotografía que vale 450 dólares dice Diego Aguirre saludo desde Colombia que te parece mejor para realizar 15 años luz LED o flash pues si es de noche podría ser LED si es de día si tiene que ser flash porque LED no va a ser nada y dice que fotógrafos internacionales admiras conoces a Zacarias si si lo conozco pero tengo otros fotógrafos que admiro que por ejemplo hay muchísimos en el mundo de la fotografía de la moda como por ejemplo Herb Ritz que lo mencionamos el día de ayer lastimosamente él ya falleció Camila Akranz es de los fotógrafos que más admiro también está Iván de México que es fotógrafo de moda ahorita se me ha ido cuál es el apellido ya me voy a recordar pero hay muchísimos fotógrafos Mario Testino peruano hay distintas especialidades entonces no son 5 fotógrafos los que admiro probablemente son como 50 dice Silvia Galván estoy aprendiendo soy maestra de telesecundaria por lo que tengo poco tiempo para practicar me interesa bodas y 15 años es lo que más se da aquí en mi comunidad quiero aprender a hacerlo con calidad entonces Silvia estudia todo lo que puedas compra los mejores libros los mejores cursos y luego práctica 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 y luego cuando ya te sientas seguro ya puedes comenzar con eventos más sencillos donde la gente no es tan exigente y luego va subiendo continuamente de calidad y de nivel dice soy dibujante arquitectónico empecé a estudiar fotografía antes de la cuarentena pero con la crisis todo ha sido vía online haberte encontrado por Facebook ha sido una gran suerte muchísimas gracias muchos conocimientos muchas gracias dice William Rojaguti como se llama el fotógrafo inglés que fue militar antes de ser profesional de la fotografía de autos de lujo ya me voy a recordar lo tengo que buscar en mi Facebook si quieres William escríbeme y después te voy a decir el nombre yo no soy tan bueno con los nombres como lo soy con las imágenes yo lo conocí a él en Facebook World y estuvo increíble dice Diego en que consiste la separación de frecuencias perdón denme un segundito voy a tomar agua Diego conéctate mañana en la noche a las 8 de la noche porque tendremos una clase en vivo por Estudio Guti sobre separación de frecuencias y dice Gabo recomiendas hacer una website o solo manejar RRCS ambas dice Rosy González como encuentras tu propio estilo me gusta el paisaje pero me hace falta mucha creatividad y a veces siento que no debo seguir soy principiante de afición y Rosy te voy a dar el consejo que siempre doy uno encuentra los 5 fotógrafos que más admires que tú dices wow que de verdad te motivan y luego imítalos trata de tomar fotografías similares a ellos pareciéndote lo más que pueda y en ese proceso no solo vas a aprender a hacer fotos como las personas que admiras sino que eventualmente vas a lograr encontrar tu estilo entonces nuestro estilo obviamente es lo que a nosotros nos gusta comenzamos imitando luego nos desviamos y luego terminamos encontrando nuestra propia identidad y dice David Mena hay curso para fotografías de graduados para ese te recomiendo los cursos generales te recomiendo el de composición el de dirección de poses el de fotografía en luz natural y el de fotografía de personas en estudio que también es universal al flash dice Edwin Bravo antes pasaba de larguito tus cursos me compré unos tres libros recuerdo que uno de ellos fue la luz la ciencia y magia por cierto es bueno sin embargo fue muy teórico también es cierto ya sé el libro es difícil de entender pero si es bueno y ahí fue cuando compré uno de tus cursos te aseguro que todo cambió ahora llevo seis de tus cursos muy recomendado muchas gracias Edwin fíjate que ese libro es buenísimo pero es dificilísimo de entender entonces mi meta cuando yo hago cursos es básicamente hacerlo complicado fácil y eso es básicamente de las cosas más difíciles que es lograr entender un concepto difícil de una manera fácil de entender y también enseñarte en un curso lo que a mí me tardó años a aprender vamos a ver qué nos dice la gente de Spiral Photo Studio y dice Blanca Cameros Guti los mejores o más exitosos empresarios emergen después de la crisis eso también es verdad y lo que usted dice me parece el mejor consejo estudiar prepararse y hacer lo que nos gusta esta cuarentena extendida nos da la oportunidad de estar en casa y aprender esta difícil la situación pero si aprendemos podremos buscar nuevas opciones de negocios y aplicar lo que ustedes nos enseñan totalmente de acuerdo incluso para mí yo tenía la meta desde hace meses ya tenía el equipo instalado y tenía la meta de hacer todos los días bueno todos los días no una vez a la semana online y no lo lograba hacer y ahora fue básicamente como por esta cuarentena me motivó a hacer ese esfuerzo adicional para compartir con ustedes este conocimiento y para motivarlos para que no pierdan el ánimo y para que utilicen su tiempo de manera productiva entonces así ha ocurrido la cuarentena me está trayendo muchísimas cosas buenas porque se me ha abierto esta oportunidad la motivación de compartir con ustedes dice creo que esta crisis traerá nuevos talentos en foto video etcétera o más accesibilidad a estos temas porque lo que aconsejo no destruir la oferta por desesperación atrapiar el piso con los precios totalmente de acuerdo veamos que nos dicen por estudio guti gracias por sus consejos José Carlos Pérez nos manda saludos desde las palmas de Gran Canaria wow me muero por conocer ahí de España y bueno dice Lorena Murano soy una publicista frustrada y desde hace 15 años trabajo en restaurantes por eso veo en la fotografía gastronómica una unión de las cosas que me gustan y por cierto la fotografía gastronómica es bien rentable estoy estudiando diseño gráfico y dando mis primeros pasos en la fotografía muchas gracias por la info que das es muy útil Lorena mi consejo para ti sería en primer lugar estudia lo básico y lo general de fotografía luego puedes estudiar el negocio de la fotografía que créanme eso es lo más importante para que ustedes tengan éxito de nada sirve que toman buenas fotos si no saben cómo cotizar cómo hacer contratos cómo calcular sus costos cómo promoverse etcétera etcétera estamos fritos y a mi criterio la principal razón por la cual los fotógrafos fracasan y dañan el mercado no es por la calidad de sus fotografías sino que es por su desconocimiento de los temas del negocio dice José Miguel has escuchado de Marcela Love Group Realiza Food Styling que te parece la verdad es que a ella no la conozco entonces seguimos con más cositas acá ya vamos por el 7 ya solo nos quedan 3 secretos por compartir vamos a aplicarnos un poco de manzanilla de nuestros patrocinadores mentiras pero Camilo San es bueno para la garganta ok secreto número 7 el secreto está uy no me he cambiado perdón me cambié la pantalla que no era esta es la pantalla el secreto está en las ventas toma las mejores fotos y los clientes van a llegar a ti esa es la mentira que nosotros nos queremos dar y es que si nosotros somos el mejor médico o el mejor fotógrafo o el mejor chef y por eso vemos que muchísimas veces hay un grupo de personas que son los mejores en su profesión y que son los mejores frustrados ya que se sienten incomprendidos porque no entienden como siendo los mejores no ganan lo suficiente o viven increíblemente mal y por eso empiezan a ver su profesión con ese lado romántico autodestructivo de que es por el amor al arte y que aquí que allá y que no sé cuánto no tiene que ser así podemos tener lo mejor de los dos mundos podemos tenerle amor al arte pero brindarle valor a nuestros clientes y en el proceso cobrar porque obviamente cuando los clientes están felices con lo que nosotros les damos podemos cobrar muchísimo más y no es estafarlos estamos brindando muchísimo más valor y ellos están felices de la vida pagando y así funciona el mundo entonces el secreto está en las ventas quieren casarse con la mujer más bonita más inteligente y la mujer de sus sueños aprendan a venderse a ustedes mismos quieren que los contraten en el mejor empleo posible aprendan a venderse ustedes mismos si han inventado el mejor producto o el mejor servicio y ustedes creen que es pecado si las personas no obtienen sus beneficios adivinen que por más bueno que sea el producto o servicio si ustedes no aprenden a mercadearlos y a venderlos va a fracasar por ejemplo les quiero contar una anécdota déjenme un segundito me voy a levantar ya regresé y les quiero contar algo sumamente interesante voy a cambiar un segundo de pantalla fíjense que en el año 2012 fui a un Photoshop World y había un kiosquito porque el Photoshop World es un montón de seminarios simultáneamente son como 8 simultáneos cambiando cada 2 horas durante 3 días se los recomiendo vayan van a aprender y también hay una feria que se abre a mediodía y se deja por completo el último día y ahí vi un señor como de 60 años bien inseguro de sí mismo que no tenía nada de presentación de ventas que estaba vendiendo y estaba ofreciendo este producto que yo como soy medio nerd o medio geek pues me llamó la atención y me fui con la explicación técnica y básicamente él dice lo siguiente y esta es la propuesta de servicios el sensor cuando tomamos fotos se carga de un gran voltaje donde hay un alto voltaje hay magnetismo entonces básicamente los sensores son imanes de polvo por eso es que se ensucian tanto porque tienen carga magnética entonces él se inventó este aparatito que quebró al año después de que se lanzó yo fui de los pocos afortunados que lo logré comprar este aparatito tira iones no sé si positivos o negativos que básicamente neutralizan la carga del sensor y hace que toda la suciedad que está pegada se caiga porque en lugar de atraerse se repele entonces yo me quedé como wow funcionará no funcionará nos hizo las pruebas y yo les dije quiero comprárselo ya en este momento no no lo tenemos disponible y que es lo que tienen que hacer tienen que escribirnos a esta página yo les digo lo puedo comprar por Amazon no no lo tenemos en Amazon por BH no no lo tenemos por BH el punto es que cuando al fin escribo a la página no tenían compras automáticas tuve que escribirles perdón tuve que enviarles mis datos de tarjeta de crédito por fax hasta que al fin me los lograron enviar y me pusieron en una lista de espera porque su producción era muy baja en otras palabras tenían un producto increíble porque esta cosa yo lo atesoro y ojalá que me dure toda la vida pero se equivocaron con las ventas nunca le hicieron publicidad no lo pusieron no lo pusieron a Amazon no también era caro valía 150 dólares tal vez mejor hubieran tenido mayor volumen y lo hubieran vendido en 99 o menos que se yo y también para comprarlo fue un dolor de cabeza entonces muchas veces esa es la experiencia que tienen los clientes para contratarnos a nosotros entonces el mejor producto se fue a quiebra por mal mercadeo y por malas ventas y de verdad este producto es increíble pero llegamos a la conclusión que el producto sea increíble no es suficiente lo que nosotros tenemos que hacer es ser bueno con las ventas entonces aquí estoy aquí se los voy a enseñar este es el aparatito y básicamente va conectado con el Yotos y con esto yo puedo limpiar los sensores sin necesidad de tocarlos el 99% de las veces y si ustedes lo quieren comprar no lo pueden comprar porque ya quebraron entonces me voy a conectar y quiero ver cuáles son sus opiniones creen que estoy diciendo lo correcto o creen que es mentira que las ventas son lo más importante y dice Ronnie Mancía tú das el curso del negocio de la fotografía yo lo doy Ronnie y dice Gabriel Bajena futuro artista visual que aconsejaría para poder sobresalir en un mercado donde de cada 10 fotógrafos 8 están cobrando una boda en 200 dólares hasta por 300 fotos y el consejo es sumamente fácil hay distintos estratos de mercado no compitas en ese mercado donde cada boda que haces pues estás perdiendo dinero lo que tienes que hacer es subir la calidad tan alta y buscar clientes de un mercado que paguen muchísimo más porque créemelo no todas las novias pagan 200 dólares por 300 fotos porque si así fuera ya no existiera ningún fotógrafo de boda hay fotógrafos de boda tal vez no en tu ciudad pero entonces lo que tienes que hacer es mover no hay que darnos pajas y nosotros nuestro mercado nos queda chiquito como le ocurrió a Mario Testino que se tuvo que ir a Londres pues son esos riesgos y cuando nosotros nos salimos de nuestra zona de confort que nosotros hacemos que las cosas ocurren entonces para cobrar más tienes que demostrar que da mayor valor agregado obviamente si tus fotos son iguales a las que cobran 200 dólares por 300 fotos no vas a poder cobrar más pero si tus fotos son mejores y tú logras buscar ese cliente que está dispuesto a pagar más por ese valor que estoy seguro que hay miles tal vez en tu ciudad no pero en el mundo hay miles o millones entonces vas a poder cobrar más un saludo a mi amigo César Rosales que se conectó que tiene una iniciativa súper buena que ahí vamos a colaborarle César definitivamente tenemos que hacer tiempo que básicamente de cómo unir a los fotógrafos en estos momentos de crisis para que puedan encontrar mejores clientes dice nosotros somos el mejor producto que podemos ofrecer entre más conocimientos tengamos perdón valemos más y si no nos sabemos vender no nos estamos valorando y eso es hasta con el amor si nosotros no nos sabemos vender pues no nos vamos a casar también como si nosotros no sabemos vender o por ejemplo díganme si no han visto esto en alguna empresa hay dos personas uno es buenísimo y nunca lo promueven el otro no es tan bueno pero se hace amigo del jefe bueno hablando bueno vendiendo se le cae bien a todos quien cree que va a crecer más en la empresa el solo bueno que no socializa y no se promueve y no se vende o el que se sabe vender y por eso es que los políticos también son políticos porque tal vez no son tan buenos pero se saben vender y dice Fernanda Lavalle no sabía que estabas en este horario Fernanda yo tampoco porque me había confundido el horario y había dicho que era las 5 pero aquí estamos un saludo a Juan Silva que está desde Tucson y dice Laura Chacat en Argentina por 200 dólares entregamos 1000 o 1200 fotos y no se puede cobrar más número 1 el precio es insostenible y número 2 1000 fotos quien entrega 1000 fotos de boda eso no se hace lo que se tendría que entregar es un paquete y cobrar por las fotos adicionales ese es de los peores pecados si nosotros entregamos toda la sesión desde el momento en que damos el disco el USB o el link ya no ganamos ningún centavo un mercado o un modelo de negocio rentable es cuando nosotros entregamos cierta cantidad y si el cliente quiere más vamos vendiendo las fotos adicionales como lo hacían los fotógrafos hace 20 años con el negativo entonces no hagan eso de entregar todo porque es suicidio yo por ejemplo lo que siempre hago es que armo paquetes con cierta cantidad de fotos y luego tomo las fotos lo mejor que puedo para que las personas quieran comprar más y dice justo así pasó en mi ex trabajo un individuo que nada que ver llegó a ser gerente Adriana pero así funciona el mundo el mundo es de las personas que se saben vender y por eso ese sería mi consejo aprendan a vender aprendan copywriting que también es increíble cuando ustedes aprenden a vender pues realmente van a lograr obtener lo que se merecen y si son todavía demasiado buenos hasta más de lo que se merecen saludos a Lima a Andy y a San Luis Potosí a Ana veamos que nos dicen por el grupo de Espiral y dice la frase que me impactó de este live es aprender a vendernos a nosotros mismos me ha motivado y es cierto en la vida no vamos a obtener nunca lo que nos merecemos sino que lo que nosotros nos logramos mercadear logramos negociar logramos vendernos entonces vamos ya con las últimas ya llevamos conectados una hora y doce minutos y los dos intentos que hice anteriormente y dice vamos con el ocho y es esta filosofía este libro yo lo leí el año pasado y me ha cambiado positivamente la vida y es de un tipo que ahorita le está yendo mal con la crisis pero que tampoco me cae él también pero lo que enseña este libro es buenísimo y se llama la regla del 10x o de 10x rule de Grant Cardone y dice cuando te pone y básicamente este es el concepto cuando te pones metas más grandes aun cuando fallas logras más y es que solo con metas grandes podremos realmente saber hasta donde podemos dar entonces ese libro lo recomiendo lo pueden comprar después de que compren los otros dos libros y les voy a explicar un poquito de que se trata este concepto voy a bajar acá el micrófono y muchas veces en la vida nosotros creemos en nosotros menos de lo que deberíamos de creer por ejemplo imaginémonos ustedes hacen lo que hacen no importa el género y digamos que ustedes dicen mi meta es lograr 10 mil dólares al mes en ventas y con eso voy a estar feliz lo más probable es que si su meta sea 10 mil dólares se van a esforzar para lograr 10 mil dólares y lo más probable es que van a lograr un 50% de eso y van a llegar a 5 en otras palabras solo se esforzaron para esa cantidad y lograron menos la filosofía de la regla del 10x dice si tu meta es 10 mil dólares que tu nueva meta sea 100 mil por más loca estúpida e imposible que creas que vaya a ser porque normalmente somos nosotros los que nos ponemos nuestros propios límites entonces que va a ocurrir nos ponemos una meta absurdamente grande creemos que podemos darla o por lo menos vamos a hacer el intento entonces ya no nos vamos a esforzar para 10 mil nos vamos a esforzar para 100 mil y aunque nosotros fallemos supongan solo llegamos al 30% de la meta vamos a haber hecho 30 mil es decir hicimos 3 veces más que la meta realista y 6 veces más que lo que probablemente hubiéramos logrado y ahora les voy a contar un secreto y parece mentira pero matemáticamente las veces en la vida que yo me he puesto una meta por decir algo si me he propuesto lograr 100 en algo hago 103 si me propongo hacer 500 en algo hago 502 entonces cuando es tan matemática nosotros nos ponemos a reflexionar y llegamos a la conclusión entonces si siempre le atino a la meta prácticamente el problema es que no me estoy poniendo metas más grandes entonces ese sería el secreto y parece absurdo un día ando caprichoso y me pongo una meta más grande ya cambia totalmente mi chip mi forma de trabajar mi manera de esforzarme y de repente logro esa nueva meta entonces ese sería mi consejo lean el libro o el audiolibro yo no lo leí sino que escuché el audiolibro y el secreto en la vida es decir ¿con cuánto sería feliz yo? con 10 entonces mi meta va a ser 100 y voy a forzar para lograr 100 y de repente logran 30 y que va a ocurrir van a decir 30 es el triple de lo que yo me hace feliz y número 2 se van a asustar porque van a decir wow eso significa que toda mi vida me he estado desperdiciando a mí mismo mi capacidad por ponerme metas demasiado absurdamente chiquitas entonces ahí va a ser un momento casi que de felicidad y de depresión de felicidad porque lo logramos y de depresión porque de repente vamos a decir wow todo lo que pude haber logrado en todos estos años y no lo logré porque fui mediocre poniéndome metas chiquitas entonces ese sería el consejo y me gustaría de parte de ustedes si les gusta lo que están aprendiendo denme sus comentarios sus corazoncitos y también compartan y dice César hubo un error de programación si entendimos mal el horario realmente era las 10 yo creía que era las 5 pero bueno ya está guardado entonces voy a cambiar acá de pantalla y que opinan ustedes de la regla del 10x creen que funciona creen que es una estupidez yo doy fe de que si funciona entre más grandes sean nuestras metas pues mejor dice Mike Carrellano tendrás un curso de cómo venderse a uno mismo el módulo 3 del negocio la fotografía te habla específicamente de ventas y mercadeo entonces ya tengo un curso que habla de cómo venderse a uno mismo y como dice Adriana uno suele subestimarse totalmente de acuerdo y cuéntenme chicos están dispuestos a ponerse una meta 10 veces más grande y créanme hasta que ustedes no se pongan metas absurdas como el caso de Jim Carrey Jim Carrey cuenta que en uno de sus momentos más frustrados de su carrera que no conseguía papeles él hizo un cheque por 10 millones de dólares dirigido de sí mismo a sí mismo y él dijo esto es lo que yo me merezco yo soy de los mejores comediantes del mundo el mundo todavía no se ha dado cuenta pero si lo soy por cierto un saludo al amor de mi vida Andrea que se acaba de conectar mi esposita entonces que hizo él él se escribió ese cheque él creía en sí mismo y él anduvo llevando ese cheque en la billetera y él decía que todos los días lo miraba y decía yo valgo esto voy a ser el comediante más famoso del mundo y se puso una meta exagerada y adivinen qué lo logró y si nunca hubiera hecho eso probablemente nunca lo hubiera logrado dice Moisés apuntale al cielo y más alguna estrella le vas a pegar dice Estela Valencia así funciona la regla y hay que ponerlo por escrito y revisar metas totalmente concuerdo y dice creo que son los mejores puntos mi esposa se enoja porque a veces me dice esas cosas y dice que no hago caso hasta que otra persona me lo dice y fíjense que hay que ponerse metas yo por ejemplo puedo contar algo con un proyecto que yo he tenido mi esposa me decía que creía que no le iba a funcionar pero yo creí en ese proyecto y seguí luchando hasta que básicamente lo logré y luego ella feliz de la vida porque obviamente lo había logrado y creo que de alguna manera ella me estaba protegiendo pero en la vida tenemos que ponernos metas grandes y tenemos que hacer de todo hasta que se cumplan y si fallamos no lo veamos como una pérdida en ese proyecto sino que simplemente hemos aprendido la manera que no los tenemos que realizar y dice Omar MB creo que la meta en estos momentos es poder vender y generar valor de forma online correcto y ahorita voy a hablar de un punto similar en el próximo ejemplo entonces en el próximo punto vamos ahora a los dos últimos puntos de esta presentación filosófica donde no he hablado de fotografía el secreto número 9 para ser exitoso en lo que ustedes quieran en la vida es que tienen que trabajar en lo que más amen y en lo que los haga felices y que lo estarían haciendo incluso en sus días libres y miren aquí estoy yo dando clases en vivo gratuitas a todos ustedes porque amo enseñar y amo compartir con la gente entonces este es el mejor ejemplo podría estar ahorita en la terraza bronceándome tomándome un whisky relajado pero estoy haciendo esto porque esto me hace feliz entonces cuando trabajamos en lo que nosotros amamos podemos ser mejores porque lo amamos podemos hacerlo durante más tiempo y al final trabajando seremos más felices que incluso si no trabajamos entonces si ustedes tienen un trabajo donde están esperando que sea viernes donde están pensando en las vacaciones consideren totalmente cambiarse de línea de trabajo porque no van a lograr ser grandes en eso si de verdad no lo aman cuando amamos cuando hacemos lo que amamos lo hacemos hasta de gratis pero no regalen su trabajo eso no hay que hacerlo pero lo podríamos hacer hasta de gratis o incluso cambiarlo por nuestras vacaciones entonces tienen que hacer lo que ustedes aman y ese es básicamente uno de los principales secretos para ser exitosos y para ser feliz y ahora voy con el punto número 10 voy a tomar un poquitito de agua y ya se me acabó el agua y vamos con el punto número 10 y dice aprende a reinventarte y eso tiene que ver con lo que me estaba escribiendo alguien que ahorita hay que aprovechar que la gente está en casa y el mundo online aprende a reinventarte aprende a seguir las tendencias aprende a ser flexible nunca te quedes con el status quo es decir tratando de hacer que las cosas no cambian todo cambian y si tú no cambias y te adaptas quedarás obsoleto o quedarás sin trabajo entonces eso es algo sumamente importante el secreto es no cerrarnos a una manera de hacer las cosas si no nos reinventamos vamos a morir profesionalmente hay algunas carreras que no es necesario reinventarse tanto hay otras carreras que si no nos reinventamos cada tres años como es el caso de la fotografía pues nos va a ir mal y vamos a desaparecer entonces para estar siempre a la vanguardia nunca tenemos que dejar de estudiar y de aprender nuevas habilidades y nuevas tecnologías entonces ahorita voy a profundizar por ejemplo habían fotógrafos buenísimos en el mundo de la película que dijeron lo digital no tiene futuro eso no es arte yo no estudio photoshop yo no voy a hacer eso sigo tomando película ¿qué creen que ocurrió con esos fotógrafos que estaban de tercos queriendo quedarse en el pasado? pues desaparecieron y también hoy en día nosotros tenemos que ser flexibles si de repente hay un segmento de la fotografía que en nuestro país ya no es rentable tratemos de reinventarnos a otro segmento si no nos funciona pues tratemos de cambiar de género a un género que nos gusta o si no tratemos de irnos y ofrecer nuestros servicios afuera pero siempre tenemos que poder reinventarnos y siempre tenemos que ser flexibles a lo que está dando el mundo si nosotros no detectamos que viene esa tendencia y ese cambio y nos preparamos y nos adaptamos a tiempo pues lo más probable es que vamos a desaparecer dice César Rosales un consejo para tiempos de crisis tenemos que trabajar en lo que sabemos hacer y no en lo que nos apasiona sin embargo si te gusta y sos bueno es de potenciarlo pero en crisis es importante enfocar los esfuerzos y por ejemplo no tiene nada que ver pero ¿cuánta gente no está ahorita fabricando alcohol gel? porque eso es lo que quiere el mundo entonces siempre tenemos que ver las oportunidades y aprovecharlas en momentos de crisis así como hay desempleo y hay crisis hay miles de oportunidades que están todo el tiempo apareciendo y es de nosotros que las identifiquemos y que sepamos ride the wave como dicen en Estados Unidos aprovechar la ola Gabriel dice que se va a ir a almorzar que va a haber la repetición dice Sophie Reyes yo ya me propuse este año retomaré mis estudios de fotografía y los estoy retomando con tus cursos gratuitos con el mayor de los gustos y dice Estela gracias por la motivación en estos momentos entonces chicos con esta transmisión en vivo pues saqué mi lado no fotográfico sino que he querido compartir con todos ustedes algunos de los consejos que más me han ayudado en la vida han sido 10 consejos si les interesa escríbanme y voy a poner un link para que bajen esta pequeña presentacióncita de dos páginas en Word que resume estos puntos compren y lean este libro a conciencia como si su vida dependiera de ellos y créanme que mientras el resto de las personas están muriendo de estrés o de miedo o de depresión en esta crisis ustedes van a estar más fuerte dice Luis Morales Guti el oficio de la fotografía tiene edad límite jeje ya que estoy a la mitad de los 40 y a veces pienso que llegué un poco tarde para hacerla mi profesión y ahí si no estoy para nada de acuerdo está este caso del fotógrafo inglés que se me ha ido el nombre que es de los mejores tres en el mundo en fotografía de vehículos empezó a los 42 y a sus 48 años el tipo hace un platal increíble y toma unas fotos que no lo pueden creer ya les voy a escribir cuál es el nombre de él y los fotógrafos bueno van a tener 70 años y todavía le va a seguir saliendo trabajo dice gracias Guti ya ordené mis primeros libros Jimmy te van a encantar y dice a qué horas es la lección de mañana para estar pendiente mañana vamos a estar a las 8 de la noche hora Centroamérica por estudio Guti dice Lenin Luis no depende de la edad sino que depende de la pasión dice Juan Rojas excelente tempa muy motivante con tus consejos en estos tiempos y dice Edwin Bravo El Salvador con poco más de 22 mil kilómetros cuadrados y ni siquiera eso Edwin Son 20 mil y algo en tus años de fotografía ha sido suficiente el mercado salvadoreño la respuesta es no lo digo por el mercado desleal me quedo con tu consejo competir por calidad y no por volumen y El Salvador es un país chiquito y si yo me hubiera quedado pensando que El Salvador era mi mercado pues no estaría haciendo lo que hago ahorita ahorita tienen que prepararse para tener calidad mundial y pensar y pensar que el mercado es el mundo y si ustedes creen en ustedes mismos pues no importa lo que ocurra localmente siempre lo van a poder hacer dice Isabel Rodríguez soy de Guadalajara estuve ahí el año pasado no pude conocer tanto pero si me gustó Jalisco primera vez que te escucho estoy muy ansiosa por conocer más ya que me gusta lo que estoy escuchando te agradezco por tu tiempo y la clase llegué tarde pero recuerda que ahí lo puedes ver y bueno chicos entonces un gusto saludarte me puedes recordar el nombre del libro acá les voy a volver a enseñar el libro y en la presentación ahí aparece y el otro es el de Think and Grow Rich de Napoleon Hill y el otro es The 10X Rule de Grant Cardone que el tipo no cae bien pero muchas veces aunque las personas no nos caigan bien pero el mensaje que tienen es sumamente importante veamos lo que dicen en espiral Guti no me abrió el PDF de este curso de los cuatro que nos regaló solo me faltó el negocio de la fotografía escríbenos y con gusto entonces chicos recuerden y voy a repetir estas frases todo lo que ocurre en nuestro mundo exterior es un reflejo de lo que ocurre en el mundo interior si nosotros tenemos positivismo vamos a tener éxito si nosotros tenemos miedo perdón vamos a tener malos resultados entonces cuidemos nuestros pensamientos cuidemos nuestra atención este más que ser un momento para que estén viendo noticias y estén afligiéndose mejor estudien libros constructivos dedíquenle tiempo a ser una mejor persona para que cuando todo esto pase pues tengamos el mundo en nuestras manos y no estemos obsoletos si quieren seguir aprendiendo más recuerden que todos los días de este mes voy a estar dando clases en vivo sobre fotografía y retoque digital sigan estudioguti.com si no lo hacen en la campanita regístrense y le quiero dar las gracias a Alejandro de Espiral Estudio por ayudarnos a poder compartir con ustedes este conocimiento entonces una bendición poder compartir con ustedes muchísimas gracias y nos estamos viendo ya que yo creo que esta cuarentena va para largo y vamos a seguir compartiendo con ustedes este conocimiento entonces crean en ustedes mismos cuidan su interior y miren como florece todo lo que nosotros vemos ya que el mundo que nos rodea es el reflejo de lo que tenemos adentro entonces un abrazo bendiciones y nos vemos mañana a las 8 de la noche por estudioguti.com para una clase de retoque de alta velocidad por medio de separación de frecuencias y estén pendientes que más tarde voy a anunciar a los ganadores entonces bendiciones y nos vemos y nos vemos